¡Hola a todos! Yo soy Kefoo y en el vídeo de hoy nos tomaremos unas vacaciones en un tranquilo bosque. Disfrutaremos de un calmado día de pesca hasta que de repente algo terrible sucederá. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué? ¿O quién os hará perturbar mi día de relax? ¿Un monstruo? ¿Una exnovia celosa? ¿Me cagaré en los pantalones del miedo? Deja tu pedazo de cacho de trozo de like si te gustan estos vídeos. Ve a por palomitas. Un refresco que empezamos. ¡Misumisu! ¡Ay! De verdad, qué bien he dormido. Oye, ¿por qué empiezo siempre todos los roleplays levantándome de la cama? Digo... ¡Ay! ¡Qué estrés tenía, chicos! ¡No os hacéis una idea! Tenía tanto estrés que he decidido venirme a la montaña, a un sitio muy solitario y a estar muy tranquilo. Una casita me la alquilaba así para un par de días, para estar muy bien. Aquí tengo la cocina, aquí tengo el comedor y la verdad es que últimamente estaba teniendo un montón de estrés, sí. Y bueno, aquí quiero estar lejos de todo el mundo. Aquí nadie me encontrará y podré disfrutar de la paz, la tranquilidad. Y además, voy a tenerme todo el día haciendo lo que más me gusta. O sea, ser... ¡Nada! Creo que hoy iré a pescar. Sí, un tranquilo y agradable día de pesca es ideal para desconectar. Hacía un montón de tiempo que no estaba solo y en silencio, disfrutando del sonido de los pájaros, la brisa que corre... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No me digas que hay un monstruo por aquí, ¿eh? Por favor, que estoy solo en medio de la nada y como haya un monstruo voy a tener mucho miedo. Digo, digo... No, yo soy un valiente guerrero y da igual los monstruos que haya, que yo los derrotaré. Aunque mejor que no haya ningún monstruo, ¿vale? Seguro que no hay ningún monstruo. Venga, va, vamos a pescar. Que seguro que consigo pescar un pescado tremendamente enorme. Y así ya tengo la cena. Mira, ¿cómo me voy a poner con el pedazo de cacho de trozo de pescado que voy a pescar? Va a ser enorme. Ay, mira, ya estoy babeando. Venga, va, manos a la obra. A pescar. Vaya chiringuito. Mira, aquí luego si me entra sed me bebo una coqui o un refresquito así bueno. Vamos a pillar la caña. Y a pescar. Vamos, pececitos. Vamos, pececitos. ¡Pescar! ¡Qué emocionante! ¡Estoy pescando! ¡Qué emocionante! ¡Pescaditos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué aburrimiento! Aquí no pica nada. Vaya absurdo esto de venir a pescar. Mira, ¿sabes qué te digo? Que me estoy aburriendo tanto que de momento voy a dejar aquí la caña. Y anoche me sobraron un par de filetitos. Y así me los voy comiendo mientras pesco. Que así será más entretenido porque si no me voy a aburrir como una ostra. ¡Qué mal huele, ¿no? ¿No serán los filetes de ayer, no? ¡Qué mal huele! Huele como azufre, ¿no? O como huevo podrido. ¡Qué asco! Creo que se me ha quitado del hambre. No, no, no se me ha quitado del hambre. ¡Chuletitas! ¿Dónde estáis? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué chuletita más rica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué chuletita más rica! ¿Qué os creíais? Que os podíais esconder de mí, ¿eh? Con ese lorcito tan rico que tenéis es que es imposible esconderse de mí. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Estoy muerto? ¿Esto? ¿Esto es el cielo? ¿Dónde está mi bacon? ¿Dónde está mi bacon? Ah, no, calla, calla. Que esta es la casa de mis vacaciones. ¿Qué ha sido eso? Digo, ¿qué ha sido eso? Yo no tengo ningún miedo. En ningún momento he pasado miedo. Y tampoco me he hecho caca encima. Sí, voy a ir al baño solo porque me apetece. Eh, sí, porque me apetece. Sí. Digo yo, ¿será ya seguro salir de casa? Hombre, a ver, para alguien tan valiente como yo, la respuesta es clarísima. Eh, sí. Si no salimos, nunca lo sabremos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso? ¿Hay una casa enfrente de mi casa? Espera un momento. Si yo he salido de aquí y he vuelto a entrar... Tengo que estar soñando. Tengo que estar soñando. Seguro que ahora abro la puerta y ha desaparecido. ¿What? ¿Pero qué me estás contando? O sea, primero aparece una casa a medio construir y ahora está terminada. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Me vuelvo a meter para adentro. Y seguro que ahora ha desaparecido. ¡Pero si cada vez tiene más cosas! Oye, ¿y si me lo va adentro ahora no será un edificio? No, vaya. ¿Pero qué está pasando aquí? Y además hace un olor malísimo. ¡Qué mal huele! ¡Dios mío, qué raro! ¿Y de dónde ha aparecido esta casa de la nada? Y además, pero si es que... ¿Ha aparecido de la nada? ¿En medio de la nada? A ver, yo creo, la verdad, que si alguien ha venido aquí, tiene que ser alguien, pues, buena gente y tal. Porque es que es un sitio muy solitario y aquí solamente viene gente que sea buena gente. Sí, seguro que sí. ¿Me presento? ¿Entro dentro de la casa? ¿Me pregunto si será obra de Tocinator o es que realmente tengo un vecino nuevo? Venga, va. Voy a llamar a la puerta. ¡Hola! ¡Hola, más mejor amigo! ¡Dame un abrazo! No, 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 no. ¡Dime que estoy soñando! ¡Dime que estoy soñando! No, no estoy soñando. Pero, ¿qué pú? ¿Por qué te pegas en la cara? ¿Qué pasa? ¿Te pica la cara? Pero Benito, ¿pero qué haces aquí, por favor? ¿Por qué has tenido que seguirme aquí también? Verás, es que estaba estresado de mi vida tan ajetreada y necesitaba descansar y despejarme del mundo tan loco en el que vivimos. ¿Pero qué dices, Benito? ¿Pero qué estresado? ¿Pero si tú no haces nada en tu vida? Vale, que pú, es mentira. Te echo de menos. Por favor, vuelve conmigo. ¿Qué vuelva contigo? Pero si no he estado contigo nunca. ¿Qué dices? Sí, que pú, vuelve a ser mi más mejor amigo. Por favor, te juro que no te arrepentirás. ¡Ups! No, Benito. Verás, es que tengo una cosa que hacer y... ¡Adiós, Benito! ¡Me voy a regar mi cactus! ¿Pero qué dices? ¡Si tú no tienes cactus, que pú! ¡Espera, que pú! ¡Que no te alcanzo! ¡Esa es la idea, Benito! ¡Que es que no te enteras! ¡Al agua, patos! Creo que lo he perdido. ¡Hola, pues mejor amigo! ¡Si tenías calor, haberme pisado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda, ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¿Pero de qué estás oyendo, que pú? ¡Si aquí no hay ningún monstruo! ¡Tú eres el monstruo! ¡No lo entiendo, que pú! ¡Explícamelo! ¡Que pú! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Creo que lo he despistado. ¡Me voy para casa corriendo! ¡Me voy para casa corriendo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué miedo he pasado! ¡Ay, menos mal que lo he perdido! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Pero bueno, por suerte, soy un corredor nato y hago parkour que flipas. Solo faltaba que Benito estuviera aquí, también en Minecraft. Antes me tiro por este barranco que aguantara Benito. ¡Ay! ¡Hola, pues mejor amigo! ¡Dame un abrazo! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, que parece! ¡Que parece que todo ha sido una pesadilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal que no está Benito! ¡Menos mal que no está! ¡Más mejor amigo! ¡Te encuentras bien! ¡Te he traído desde la montaña! ¡Te he salvado la vida! ¡Ten cuidado que las montañas a veces son muy resbaladizas! ¡Dame un abrazo! ¡No!